¡Fue el lugar! ¡Fue el lugar! Hoy vine a conocer la Escuela de Fútbol de Vitagüí, una interesante y destacable iniciativa que les permite a muchos niños formarse como futbolistas y como personas. Tenemos más de 5 mil niños inscritos en nuestra escuela, con base de datos donde les hemos entregado uniformes cada uno de ellos, y estamos distribuidos en 12 partes del municipio, en las partes urbanas y rurales. Es totalmente gratuito, aquí no cobramos ni mensualidades, el uniforme es totalmente gratis y tenemos unos servicios adicionales como el servicio psicológico, odontológico, tenemos médicos, tenemos un gimnasio, los niños ingresan totalmente gratis con su carrera de los partidos del equipo profesional, acompañados de un acudiente. Por supuesto quería conocer la opinión de niños y niñas. Lo que más me gusta de estar en la escuela es que nosotros nos llevamos bien y que son muy buenos amigos. Mis grandes buenos como futbolistas son ser jugador profesional. El jugador que yo más admiro en la profesional es Clayder Alzate. Claro, es que Clayder Alzate es tremendo jugador. Hola Clayder, te admiro mucho, eres un buen jugador. Quiero ser como tú. Había que llevarle el saludo al volante de las Águilas Doradas. Un saludo muy cordial para Tomás, que siga creciendo, que siga creyendo en su fútbol, que siga creyendo también en su infancia, pero que tampoco descuide su forma académica. También quise conocer la opinión de los jugadores profesionales sobre la iniciativa de la escuela. Dios quiera que queden aquí cuando nosotros nos vayamos y hagan valer esta cancha y, como se dice, que sigan volando la lágrima dorada. Ahora, regresé a la escuela para seguir apreciando el trabajo con los niños. Aquí hay niños de total índoles, de niños con discapacidades, que ellos vienen aquí, se nos acercan, nosotros los tratamos con mucho cariño, con mucho amor. No hay restricciones para ningún niño del municipio y hasta de municipios aledaños. Yo soy el plantero, juego y lléveo. Nuestra labor primordial es la labor social. Primero que todo, formar seres humanos. Y de ahí pasamos a lo segundo, que nosotros seamos nosotros mismos surtidores del equipo profesional. Pues fue un placer conocer la escuela de Litagüí y, por supuesto, ver la alegría de tantos niños. ¡Fue el lugar! ¡Fue el lugar!